Chus Pedro cantó hoy toda la vida a la mina y para nosotros fue un referente y como él cantó, nosotros seguimos cantando porque somos nietos, fíos, sobrinos de mineros entonces, la minería, pa' aquí nunca tan agrega pa' aquí y demás la mar, que son dos trabajos muy jodidos y hay que tener valor para trabajar en ellos nosotros hicimos un cancio al minero que bien valdría también pa'l marineru pero tenemos la colaboración del gran Chus Pedro un placer pa' nosotros y un fuerte aplauso pa' él Bueno, y un placer estar aquí esta tarde con vosotros festejando en Día de Asturias y de poder colaborar con Espanta la Siente que no me espanten al aire son Siente Moza con las cosas muy clares que me enamoré de ellos y que colaboro con ellos en la medida que pueda porque ellos, yo formo parte de la historia pero ellos formen parte del presente y del futuro de la música y de la cultura de esta tierra ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!